Hola, ¿qué tal? Soy Ninfa Vega Monsalve de la Escuela de Gestión Estratégica EGE y en esta oportunidad hablaremos sobre cómo se liquidan las incapacidades laborales. Este tema ha sido de gran consulta por muchas empresas, sobre todo porque sí tiene la idea que las incapacidades siempre se pagan en términos de enfermedad general o enfermedad común sobre el 66.6%. Vamos entonces a hacer claridad sobre este tema. Para el caso de Colombia, cuando una persona se incapacita por enfermedad común o enfermedad general, es decir, aquella incapacidad tramitada por la EPS, los dos primeros días son a cargo del empleador, quien tiene la facultad de determinar si paga el 66.6% del salario o si lo paga al 100%. Desde lo legal, solo es el 66.6%, pero muchas empresas asumen como un programa de bienestar como un beneficio para sus trabajadores y esos primeros dos días de incapacidad los pagan al 100%. A partir del tercer día, las incapacidades son a cargo de la EPS, quien se encarga entonces de trasladar a la empresa el valor de 66.6%. Por lo general, lo que hacen las empresas es que para incapacidades superiores a tres días no pagan el 100%, sino que solo pagan lo establecido por la norma, 66.6%. Pero aquí la claridad conceptual que quiero realizarles. Es importante que tengan presente que las incapacidades tienen un rango máximo de 180 días y que esos 180 días no se pagan todos bajo el mismo porcentaje. El reconocimiento que hacen las EPS a tres días de incapacidad hasta el día 90 solo será sobre el 75% del salario. Ojo, sin que esto pueda afectar o sea inferior al salario mínimo legal vigente para ese mes. Eso significa que si usted gana un poco más del mínimo, muy seguramente se va a ver bastante afectado porque lo que usted va a recibir es el 75% de su salario. Recordemos, sin afectar el salario mínimo vital. Pero si su incapacidad ya es de 91 días en adelante hasta los 180 días, la EPS solo le va a pagar la mitad de su salario, es decir, el 50% de lo que usted devenga. Volvemos a hacer la claridad, siempre se protege el salario legal vigente, es decir, nunca va a recibir menos del salario mínimo vigente. Ahora bien, las incapacidades por accidente de trabajo tienen un manejo distinto. Independientemente del día 1 al día N, son reconocidas por parte de la ARL y siempre se pagan al 100%. Ahora bien, si cumplidos los 180 días, persiste su incapacidad, entonces esta incapacidad va a ser transferida al fondo de pensiones al cual se encuentre afiliado. ¿Quién es la institución que va a empezar a valorar cuál es el análisis de su caso de salud, si va a existir una posibilidad de recuperación o si ya se entra en un proceso de evaluación y calificación de pérdida de capacidad laboral para posteriormente analizar un proceso de pensión? Espero que esta información les sea útil. Si es así, lo invito a que comparte este video en sus redes sociales y se suscriban al botón de abajo para continuar en contacto.